Diego hace un año más o menos perdiste tu debut pero después de eso tres victorias una racha tremenda cómo ha sido este este camino hasta el 303 pues ha sido un camino increíble no yo creo que después de mi debut en el UFC superé por la expectativa de muchos no este y pelea tras pelea pues fue demostrando que de lo que soy capaz no hasta entonces pues que hoy tengo tengo lugar peleando pues una de las cartelas más importante I think it's been an incredible journey I think after that win I've been proving and I've been surpassing people's expectations and after this you know they had the confidence actually that's what led to the moment that I'm here and to be in such an important card so clearly in your career you take chances you take opportunities but when this offer comes it's number three a former title challenger was it automatic or was there some discussion to make this decision siempre ya estás conocido por siempre tomar ventaja de las oportunidades siempre aceptar lo que viene siempre estás ahí en este caso pelea importante poco tiempo una persona que ya ha intentado por allá peleado por el título también el número 3 de ranking alguna duda o aceptaste no no hay no hay duda no este no todos los días este te brinda una oportunidad de pelear con el 3 del mundo tener la oportunidad de entrar al top 5 no entonces en ningún momento dudé de tomar la pelea mi respuesta de inmediato no doubt whatsoever I mean you think about a guy that's you know again tough fighter fighting for the fighter for the top three that's fight for for the title my opportunity to actually be in the top five I think it was just a matter of working on a couple of the kings but I had no doubt I my answer was yes right away what do you think about Brian as an opponent the skills that he brings obviously great grappling durable on the feet as well what do you think about him as a fighter y en términos de lo que piensas de Brian Ortega como tu oponente o sea una persona que sabemos muy bien que pelea muy bien en el suelo sabemos que tiene manos y que puede intercambiar contigo en pie o sea de una manera general como podiente como lo ves I think Brian is the good fighter I think Brian is the good fighter is the so so much experience in the UFC you know it's the the guys stay in the ranks there's so long time I think it's the the difference is the I mean so explosive though for the fight no I think Brian is the good jiu-jitsu good boxing but I I good jiu-jitsu good boxing too uh yeah I hope the the great fight for Saturday night yeah I'm waiting no translation he's breaking out the English on international fight yeah I mean I improve my my English I'm in practice I I promise for for the guys stay here's the my last time in UFC 300 is the true hungry sorry in UFC 300 is the my English is better but I think it's better I don't know uh last thing for me I'll ask I mean it's been a fast ride but you beat number three in the world former title challenger do you start talking about title shots o sea camino rápido ahora ganas del número tres ya estás ahí arriba sí ganas ya hablas de pelear por el título pues yo creo que no no se trata solo de ganar la pelea sino ganar de una manera contundente no si yo gano la pelea de una manera contundente yo creo que definitivamente mi nombre va estacionando fuerte para pelear por el título I think it's not just about the winning the fight but also winning in a sound manner I think if I win it in a dominant fashion I think not only people uh people uh uh they're gonna be considering me for um um to my name is gonna be out there to be considered for his title um Diego when I spoke to Brian the other day he said this is the first time he fought someone that might try to be offensive with their jiu-jitsu against him and that's unfamiliar to him uh in preparing for that do you think that's gonna make him really uncomfortable in the fight if you're attacking with your jiu-jitsu Eh cuando hablé con Brian esos días dijo que por la primera vez creo que voy a estar peleando contra un tipo que me va a atacar con el jiu-jitsu y creo que es algo nuevo para mí Crees que hay una oportunidad de causar una falta o sea salir hacerlo incómodo en esta pelea porque vas a vas con jiu-jitsu ofensivo Si yo creo que definitivamente yo creo que algo que yo he mostrado es que mi jiu-jitsu pues es bastante ofensivo no dependiendo de la posición que yo esté ya esté por abajo por arriba este mi jiu-jitsu es bastante ofensivo entonces yo creo que eso es lo que trae a todo a todos los peleadores pues esta duda no entonces yo creo que no por nada Brian pues está como digamos preocupado o simplemente está con esta precaución de este de hacer jiu-jitsu conmigo no definitivamente nosotros tenemos las armas necesarias uno al otro pues para neutralizar nuestro jiu-jitsu Yeah, I think that I've shown this in my fights that the fact that I'm always offensive with my jiu-jitsu I think that not only if I'm in top position but also if on my back I think that that element surprised right there I think for that reason he may be worried or not even that just you know cautious and I think that's what we've been able to train for and present a weapon in the arsenal for for any type of position that we can always be a threat and with our jiu-jitsu There you go right here going off of that in a straight-up jiu-jitsu match who do you think has the better jiu-jitsu Bueno después de eso hablamos de jiu-jitsu si es jiu-jitsu contra jiu-jitsu si ustedes están acá y solo jiu-jitsu quien gana Pues podemos, no sé, la verdad no sé que tanto Brian ha competido a lo más alto nivel de jiu-jitsu antes del UFC Pero yo tengo desde los 5 años competido por todas las competencias de jiu-jitsu regionales, nacionales, mundiales en Brasil Entonces yo creo que si hablamos de puro jiu-jitsu puedo creer que puede haber un poco más de ventaja Well I don't know how much Brian has actually competed at high level jiu-jitsu only I mean I've been doing this since 5 years old, talk about regional competitions, national, international competitions But when I was back in Brazil, so I think that if we're gonna go straight up jiu-jitsu, I think I would be the one And historically when we get two fighters that are high level grapplers, it kind of turns into a striking match Because they kind of cancel each other out on the ground, so how would you guys compare your boxing to his? Y históricamente cuando vemos dos peleadores que están buenos de grappling, o sea, que sabemos que van, que el fuerte de ellos es el suelo Lo que vemos es que intercambian y se vuelve tal vez una pelea de boxeo Lo cuanto fuerte ves tu boxeo y tus intercambios en ese momento? Si, no, he visto varias veces cuando son dos peleadores que tienen, pues buena lucha o bueno jiu-jitsu Pues se neutraliza en el piso y pues la pelea se vuelve una pelea por de strike, ¿no? Y pues Brian es un peleador que aguenta bastante, es un peleador que tiene buena quijada Pero pues yo también he demostrado que tengo bastante poder de nocaute en mis manos, ¿no? Entonces yo creo que es una pelea que podemos terminar tanto por nocaute o por sumisión Yeah, I've seen this a lot, I mean, even if two fighters are coming in both with the wrestling or both with jiu-jitsu We see them neutralize each other and it turns out into a striking match I think Brian is a tough fighter, I think he is also, he's got a chin on him So, and I do trust my boxing son, this case I think as it turns out This fight could end up in a knockout or a submission And I know you've been calling for that Movzar fight But when they came to you with Brian, was this almost like best case scenario Like now you have the opportunity to leapfrog him in the rankings and kind of force him To rematch you Y sé que has hablado un montón de pelear de una vez más contra Movzar Pero de esta vez viene con el nombre Brian Esa oportunidad, o sea, tal vez se ha volvido en el escenario el mejor posible Porque ahora tienes oportunidad de simplemente saltar por hacia arriba de Movzar Sí, o sea, tengo una gran oportunidad de saltar por arriba de Movzar Y pues seguramente este ganando a Ortega el sábado pues voy a tener un puesto por arriba de él Y seguramente ya va a estar mencionando mi nombre, ¿no? Porque estuve corriendo durante mucho tiempo Nunca me contestaba cuando le pedía para pelear Y siempre pues ponía excusas, ¿no? Pero bueno, ahora se va a voltear a la moneda I think, yeah, as it turns out, I mean I have the opportunity to leapfrog Movzar, as you mentioned And end up fighting for that I think that pretty soon with the win against Ortega I think he's going to be talking about my name Because at the end of the day He was always, I was always calling for him He wasn't answering He was always just coming up with an excuse And I think I think there's going to be a little reversal rolls there And he's going to be calling for me pretty soon And last one for me Can I get your thoughts on the main event between Yuri and Alex? Y la última pregunta de él Pensamientos generales ¿Qué piensas que va a pasar en la pelea principal entre Poatán y Yuri? Pues yo creo que Poatán pues consigue un knockout de más I think that Poatán is going to get one more knockout Diego over here Sure I know you're here on another big stage from 300 now to 303 But there's been a lot of fans I've been wanting to see you on this upcoming Sphere card So is that something you're willing to do Doing a relatively quick turnaround for UFC 306 Bueno, ya te hemos visto en el 300 Ahora te vamos a ver en el 303 Y muchos aficionados te quieren ver en la esfera O sea, ¿crees que es posible? Después de eso, ¿estás listo para eso? Sí, definitivamente Yo creo que Soy un peleador que me gusta estar siempre activo Entonces Pelear en la esfera sería exactamente dos meses Dos meses, medio Básicamente Eso es suficiente para mí Y todos que están viendo eso por la tele ahora saben que has sido parte del equipo en The Ultimate Fighter en el TUF 32 con el equipo de Alexa ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Ha sido una experiencia muy buena compartir estos momentos con mi equipo Yo creo que nuestro equipo ha hecho las cosas muy bien en los últimos años Y hemos tenido la oportunidad de que Alexa fuera el entrenador de TUF Entonces vinimos todo el equipo para ayudarla Y para mí, lo personal fue una experiencia muy buena Pues trabajar con otros peleadores de toda parte del mundo Creo que ha sido una gran experiencia En realidad compartirlo con el equipo Creo que hemos estado haciendo grandes cosas en el equipo Y creo que cuando Nos estábamos muy contentos de tener a Alexa Con esta oportunidad Y creo que para mí, en un lado personal Ha sido genial ayudar Y poder estar alrededor de los luchadores de todo el mundo Y una rapía en español Entre todas las personas que se han vuelto fanáticos tuyos Muchos son de Latinoamérica Y obviamente, uno sabe que Brian Ortega También tiene sus fanáticos de Latinoamérica Entonces, ¿tú quién crees? ¿Cuál de los dos crees que va a tener el mayor apoyo Entre los fanáticos de Latinoamérica este sábado? Porque de todas las cosas que has hecho Tienes que tuviste tanto apoyo de Latinoamérica A lote de tu fan base A lote de tu fan base Comes from there From all over Yo tengo bastantes seguidores Él también Pues tiene la gente que le apoya Yo tengo la gente que me apoya Por lo que yo he visto en redes sociales Pues mucha gente está conmigo Mucha gente está conmigo Pero bueno, así espero que sea En los días de la pelea también I think I have a lot of followers I think he has followers You know that I train To live in Mexico That is his background So he has a lot of followers there I think that people Are going to be supporting Again, I have my followers He has his followers From what I've seen in social media I think people have been A lot of my side As I see But I think both fighters Are going to have a lot of support Diego, over here Diego Diego, UFC 300 You were one of the most Well received fighters For someone fighting in America Don't speak a lot of English What do you think it is about you That connects to the fan base? Is it the style? Is it your hair? What do you think it is? Bueno, para el 300 Ya fuiste uno De los peleadores Que tuvo la mejor recepción De la gente ¿Qué crees que hay ahí? O sea, un peleador De afuera del país Un peleador cuyo idioma nativo No es el inglés Es la actitud del pelo ¿Qué? Pues yo creo que es El conjunto de todo, ¿no? Pero yo creo que el principal Es que soy muy natural Soy yo mismo O sea, trato de no forzar Otras cosas Simplemente Trato de ser yo mismo, ¿no? Y así ha sido Yo mismo en el sentido De que Busco siempre Interagir con ellos De la mejor manera posible Y no por nada Estoy tratando de mejorar Mi inglés Para tener mejor comunicación con ellos Y definitivamente Yo creo que PELA es algo Que ha llamado atención a todos ¿Qué piensas de su última pelea? Ortega pasó unos dos años Por el estilo de pelea que tiene Ortega I saw it with my own eyes Ande fue able to turn things around And actually Get a win out of that situation So he's somebody who Restructures himself And reinvent himself during the fight And what kind of preparation have you been able to do in such a short amount of time? ¿Qué clase de preparación has podido poner ahí en ejecución en tan poco tiempo para esa pelea? Sí, relativamente Bueno, realmente no tuvimos tiempo para prepararnos Pero yo soy un peleador que Al menos Todos los días tengo que hacer mi entrenamiento de Jiu Jitsu Entonces yo estaba con mi entrenamiento de Jiu Jitsu al día Cuando nos avisaron de la pelea La semana que tuvimos para relativamente prepararnos Fue lo que nos llevó Como que elevar y más que se puder A nuestro cardiovascular Para ver dónde estábamos Y así pues tener un mejor resultado en la pelea I think that As far as the training I've always been able to actually remain active And always training Jiu Jitsu every day So that's something that didn't stop So we all was ready Ready to go for that fight One of the things that happened when the fight got announced Is that I really tried to assess my cardio And just make sure that I was ready for this fight That's what the team was working on And I'm sure that I was To be ready for a fight like his And you mentioned about Ortega's ability to turn things around during the fight Is that something that you're going to be expecting? Y has mencionado La manera como él Se reinventa, reestructura peleas Y da una remontada durante la pelea Cuando está perdiendo ¿Eso esperas de Brian Ortega? Sí, definitivamente Puede pasar eso Que Brian Ortega Resurge de las cenizas Como suele pasar Pero yo creo que la diferencia para esta pelea Es que Yo soy un peleador Que se define la pelea En los momentos que yo siento Que Ortega está dañado Y está herido Puedo ir por él Y buscar finales de la pelea I think yes There's a possibility Of Brian Ortega Always rising from the ashes And you know Coming in for the fight But the difference is I actually am a fighter That always goes for the finish And doesn't miss opportunities So I think that if I see That he's damaged That he is in a tough position I'm going to go there And try to finish that fight And you mentioned Of course About trying to get your name Up there In terms of Talks of the title If Max does Challenge Ilya For the title next How do you see that playing out? Y has mencionado And just not doing anything I'm going to talk to the UFC And see what I can fight In terms of the actual fight itself How does he see the fight Between Max and Ilya going down? Y en términos de la pelea Una pelea entre Max y Ilya ¿Cómo la ves? Pues es una pelea Bastante interesante Sabemos que Ilya Está joven Es un peleador Que va para adelante Tiene bastante poder De knockout Pero bueno Max se ha demostrado La mejor quejada del UFC Nunca ha sido Nunca ha sido Knockado Nunca ha tomado Knockout Bueno No sé si la pelea Contra Joshi Gate Y contra el knockout Pero Yo creo que Max tiene bastante experiencia Bastante experiencia De pelear Con todo tipo De peleador No hemos visto Max tener un poco De dificuldade Con Agui Que es un poquito Mais barro que ele Como pasó Con las peleas Con Volcanogos Pero también hemos visto Ilya tener un poco De dificuldade Con peleadores Que son un poco Mais largo Cuando Estén Esta pelea Que tomou Knockout Entonces Una pelea Bastante interesante Este Joe McLean Un poquito Alado De Max I think Es a very Interesting Fight We're talking About Fighters That have Se Ilya Comes in With A youth Young Fighter Knows What he's Doing Very aggressive As well And Max I think He's A fighter I've seen It all Very Experienced Fighter And if you Think about It He has Not He's always A fighter That have Never been Knocked Knocked Down I'm not Sure If they Counted That Against Against Gage But he's A guy That's Always Posed A threat I think That Ilya I'm Sorry Max Has faced A bit Of a Challenge With Fighters That have Been Shorter Than Him Just Like He Has You See With Volkanovski At The Same Time Ilya Perhaps Facing A challenge With Fighters That Have A Longer Reach So I Think That That Would Still Be A Very Interesting Fight But I Do Lean Lean On That One